Cargando un dolor inmenso, Javier Cáceres fue a escuchar a las autoridades para intentar entender la pesadilla que vive. Jacqueline, su hija de 9 años, está entre los 19 niños que murieron en esta terrible masacre. Mi hija le dio un balazo en el pecho. No sabemos cuánto tomó así, hasta que le sacaron para afuera. Es lo que duele tanto, porque no sabemos. Por así estaba ahí por mucho tiempo. Quienes acompañaban a Javier no podían contener el llanto. Fueron a la reunión encabezada por el gobernador de Texas en las que se dieron nuevos detalles de la investigación. Greg Abbott contó la única indicación sobre los planes del pistolero. Fueron tres mensajes que el mismo publicó en Facebook. Uno, donde anunciaba que iba a disparar a la abuela. En otro, que ya lo había hecho. Este hombre, quien no quiso ser identificado, vio a la abuela del atacante herida. Más la miré a la señora que iba saliendo de la casa como asustada y agarrándose el pescuezo y agarrándose arriba de la cabeza. Y el tercero decía... Voy a disparar a una escuela primaria. Llegó allí después de darle un tiro a su abuela en el rostro y de chocar su vehículo. Los primeros policías que acudieron no pudieron evitar la masacre. Fueron recibidos a tiros. El pistolero se atrincheró en un salón. Agentes especiales de varias agencias lo confrontaron de nuevo. Un agente del equipo táctico de la patrulla fronteriza mató al pistolero. Estaba fuera de servicio, pero acudió a la escuela. El autor de la masacre llevaba un rifle AR-15 y 223 balas. Los investigadores describen la escena como una auténtica pesadilla. Lo que me han describido es que es una escena realmente algo que nunca han visto ellos. Algo muy triste, algo muy feo. Ellos hasta ellos mismos me dicen que no recomiendan que nadie entre ahí. El gobernador de Texas dijo que en Ubalde hay serios problemas de salud mental y que gracias a las armas el pistolero no hizo más daño. Beto O'Rour, candidato demócrata al gobierno del estado, se acercó para reclamarle. Le dijo que no estaba haciendo nada para evitar tragedias como esta y fue expulsado de la sala. Todo lo que es posible para prevenir estas masacres que tenemos en cada comunidad. Adolfo Hernández también perdió a su sobrino en la masacre y está furioso. Porque el gobernador no ve un problema en la venta de armas. Estaba muy enojado y con otros sentimientos que acompañan a las familias de las víctimas.